Adelante, diputado Lisha, ¿con qué objeto? Por moción de, primero de orden, y la voy a concluir con una de ilustración, presidente. De orden, adelante, ¿en qué consiste? Toda vez que nos encontramos en un procedimiento absoluta y resueltamente ilegal ante juzgados de distrito, hemos impugnado ya esta sesión y es nuestro derecho impugnarla formalmente toda vez que las y los legisladores que ignoren las suspensiones pueden caer en responsabilidad y por lo tanto en desacato. Nuestra presencia a cautela puede ser en virtud de tener que expresar lo nuestro y por lo tanto antes de iniciar cualquier participación del Grupo Parlamentario del PAN ponemos a disposición de la mesa nuestra solicitud de informar formalmente a los juzgados de estas deliberaciones. En este momento, les solicito en mi segunda moción que por lo menos, si la generosidad de esta presidencia así lo tiene, se le dé lectura al menos al título del documento que presentamos y a sus dos petitorios. Diputado Elías Lisha. Es su intención entregar este documento, se le recibe, se instruye a la Secretaría que lo reciba y que le entregue un acuse y la moción que usted hace sobre la ilustración se otorgará una vez que se acaben con las mociones suspensivas. Diputado Elías Lisha, eso está fuera de reglamento. Vamos en las… vamos… Se le concede para moción de orden. Le agradezco mucho, diputado Gutiérrez Luna. Es quien actúa como autoridad, quien está obligado a fundamentar. Las mociones a partir del 110 del reglamento, no sé si tenga un reglamento a mano, a partir del 110 desenvuelve cómo se desahogan las mociones. Y la moción de ilustración se desenvuelve de inmediato. Usted me la ha concedido, por lo tanto, solicito que de forma reglamentaria se le dé lectura al documento que ya me ha concedido. Las mociones suspensivas son otra moción y una moción no puede ser interrumpida por otra. Exijo, presidente, en aras de que exista orden y para que las y los diputados del PAN podamos salvaguardar nuestro derecho, porque nadie nos puede obligar a violar una sentencia, se le dé lectura para que exista constancia de lo que estamos haciendo en este momento. Si las y los legisladores quieren participar de un desacato, esa es responsabilidad de cada una y cada uno. Nosotros tenemos derecho a que conste en el expediente lo que he manifestado y usted ya me ha concedido esa moción. Por favor, presidente, en aras de que exista orden, antes de que exista otra moción, permita que se le dé lectura a los tres puntos que le he solicitado. Gracias por ver el video.